Una de las principales fuentes de proteína de consumo masivo del pueblo panameño, el pollo, podría subir de precio. La medida es analizada por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, quienes mantienen conversaciones con el municipio de Capira, ante la aplicación y cobro de un impuesto por traslado de las aves, entre otros tributos. Este es un impuesto que lo considera el régimen impositivo del distrito de Capira desde el año 2002. El tema es que todos estos años los productores avícolas no han pagado el impuesto al municipio. El impuesto contempla un centavo por guía de pollo de la finca hacia el mercado. Se conoció que el impuesto podría también cobrarse en otros municipios como en el de Colón y en Chepo, lo que mantiene en alerta a los avicultores. Para Pedro Meilán de la Codeco, un alza en el precio del pollo de manera arbitraria sería contra la ley. El pollo de Panamá es un pollo que está dentro de la lista de control de precios, así que ese no se podría aumentar. El tema del huevo también está controlado, el tema del huevo mediano. En el tema de otro tipo de aumentos del pollo, número uno es que hacer la advertencia clara, y aquí a través de los medios, que si ellos toman una decisión de aumentar y nosotros comprobamos que fue una decisión que hicieron en conjunto, ellos están incurriendo en una práctica monopolística y van a ser investigados como ya lo han sido investigados anteriormente. TVN Noticias intentó conocer la versión de un grupo de avicultores de la región de Capira, pero informaron que la ANAVIP está evaluando la situación y que se pronunciarán oficialmente el próximo 12 de noviembre. Caira Saldaña, TVN Noticias. ¡Gracias!